Después de sobrevivir al autobús, hemos pensado en hacer un sketch de autobús de India. De verdad, estoy desencajado. Estamos tomando cafelito, unas tortillitas torricas, dosas, ¿cómo se llama? Cherny. Es que es súper picante, aunque parece como un gazpachito ligero, pero pica rica. Y aquí encantado, con olor a leña, a hoguerita, pues eso, ya lo veis. Muy tasca. Cocinita, aluminio, todo por ahí, te escondas. ¿Tú qué ves ahí? Sí, la cocinita. Y un cafelito y un chai que nos hemos pedido y vamos a cargar las pilas, que ayer no comimos al final. Bueno, también es tienda y tiene gorros de la feria del 98, que no se vendieron, pero que era muy guay.